Bueno y esta es la presentación para el nuevo escudo que ha presentado el maratón, esto en conmemoración a sus 99 años que todo el mes de noviembre va a estar tirando la casa por la ventana y este es el nuevo logo que han diseñado de los 99 aniversario. Sabemos que a nivel futbolístico no lo están pasando nada bien pero esto quizás es una muestra de motivación para todos los jugadores y cuerpo técnico para que puedan sacar lo que resta de las jornadas adelante y puedan posicionarse en una nueva final y más que todo que sus aficionados están exigiendo una copa más dentro de las que ya tienen. Esto porque hace muchos torneos atrás se les ha estado negando y más que todo en este momento cuando no atraviesan un momento futbolístico positivo. Así que en la previa de este clásico también esta es la presentación del nuevo escudo del maratón así que si ustedes lo ven por ahí ya van a saber que es en conmemoración a los 99 años de aniversario del Club Verdolaga. ¡Gracias!